¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto como siempre saludarlos, muy buenos días con todos. Esperemos que este día sea lleno de luz, armonía, relax. No se olviden, por favor, tratar de lavar su ropa. Cuando la metan en la ropa a la lavadora, échenle bastante vinagre blanco. ¿Para qué? ¿Por qué? Para poder cortar maleficios, hechicerías, envidias, maldades, mala energía. Todo. Su agüita la dejas en la lavadora, la lavadora lo lava y la atiendes normal. Vas a sentir la ropa cuando te la pongas como si estuviera heladita, refrescada, todo. Porque purifica totalmente. Así como también los objetos que puedas tú limpiar con vinagre blanco. Vamos con los amigos de Leo. Veamos, Leo. Leo, todavía estás con una, no sé, con una luz un poco extraña sobre tú. Esta es la carta de la creatividad. Siempre me va a marcar como que hay algún suceso fuerte que está agobiando tu vida y que todavía no sale. Y sobre todo para los que nacieron en los diez primeros días. En el segundo grupo sale la carta de la voz interior, que quiere decir como que pasando por una temporada de amor, sentimientos, un poco más apacible. Aleluya, bendito Dios que así sea. Mientras que el tercer de Canato, los diez días últimos del signo, salen muy intuitivos el día de hoy. Como que palpitaciones o indicaciones o algo que por ahí te van a decir y que pueden trarte un buen resultado. Al menos cartas buenas veo en el camino. Vamos con Virgo. Virgo, cuando sale la carta de la armonía, es un día para los que nacieron en los diez primeros días, muy tranquilo, muy purificado, muy de traer realmente, hacer buenas obras. Entonces parece que Virgo se levantó con pata derecha. En el segundo de Canato está totalmente opuesto. Dice que te estás vinculando con gente muy corrupta, con negra, o de repente son delincuentes o vas a caer en alguna trampa. Mucho cuidado con el segundo de Canato de Virgo. Mientras que el tercer de Canato, silencio, dice, es hora de cuidarse. Es hora de poner un poquito más de cuidado porque hay delincuentes o hay un peligro, hay un asalto, algún robo latente alrededor de Virgo. Vamos con Libra. Ya está el zancudo miserable. Ya quiere tomar su desayuno conmigo. Vamos con Libra. Libra sale la carta. Esta carta siempre va a señalar viaje. Viaje, viaje, hacemos. Y no tengo ni siquiera dudas de eso. Aquí la abundancia de un día espectacular para Libra, de un día de crecimiento. Tienes que creértela. Si tú no tienes fe en ti mismo, si no tienes confianza en ti mismo, nadie te puede ayudar, ni todos los rituales del mundo. ¿Por qué? Porque no hay fe en Dios. Aquí, Libra, sale la carta del extraño. Mucho miedo, pero tienes que cerrar esta puerta y abrir otra. Pero siempre te quedas ahí. Y siempre pierdes oportunidades o te estancas tontamente en algo que no vale la pena. ¿Qué pasa, Libra? Quítate ese miedo. Es hora de aceptar lo que Dios te manda. Y de repente, analízalo bien, porque el diablo es muy engañoso. Analiza bien si es correcto. Vamos con Scorpio, la receptividad, la carta de los sueños. En el primer decanato, Scorpio, veo que vas a dar muchos frutos. Un día beneficioso, sobre todo bendecido. Aquí sale acá usted en la tarde esperando una respuesta que será positiva, porque está mirando a la receptividad. Y va a ser un día intenso, porque te veo de un lado para otro, y sobre todo rodeado de muy buena vibra y sobre todo recobrando la salud. Si estabas sintiéndote un poco mal, de repente problemas de garganta, problemas de estómago, o puede ser de las piernas, las varices, todo se va a mejorar. En la salud, para todos los que estén hospitalizados, van a estar mucho mejor. Se acordarán de mis palabras. Amén, amén y amén. ¿Crees en Dios? Yo sé, estoy segura que muchos de ustedes dirán, sí, totalmente. Ahora sí, lo dejo, cuídense mucho. Ya regreso con Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. No se olviden, citas privadas con Amatista al 996288415. Baños de florecimiento, perfumes de protección, líquidos para limpiar esa casa o negocio, 996288415. Un besito.